qué tal mis hermanos cómo están dios me los bendiga cada uno de ustedes bueno el motivo del día de hoy este es de cómo actualizar el yamaha montas que veo que muchos tienen problemas para actualizar este teclado y bueno va a ser este un poquito fácil este déjenme reiniciar aquí mi laptop porque puedan ver este cómo se hace y bueno ok este bueno en este caso este ok yo en mi caso yo lo descargo desde mi teléfono ya de mi teléfono hago el proceso pero si ustedes lo hacen desde una laptop aquí les voy a enseñar cómo hacerlo déjenme prenderlo ok bueno vamos a esperar que se prenda que se cargue esperen un tantito que hay algo que está cayendo bueno ya está ahora déjenme abrirlo lo que bueno aunque ya está listo ahora voy a activar el internet para que ustedes puedan ver cómo lo hago a ver este déjenme quitar estos problemas que no mucho bueno a ver este a ver si se conecta si se conecta ok este déjenme cerrar estos archivos que son muy pero este cómo se dice son muy este quitan tiempo me desesperan los archivos bueno me desespero se desesperan esas ventanas que se abren bueno ahora me voy a ir este esto puede ser con windows y mac es la misma nada más que ahora lo voy a hacer con este mac déjenme a ver voy a me voy a google y aquí llegando a google yo esté a ver déjenme ver si le puedo dar un poco más de brillo para que ustedes puedan ver y no vayan a decir que no les enseñe entonces yo le voy a dar este firmware así tiene que descubrir escribir ese no sé si se logra ver bien ahí de yamaha déjenme ver yamaha disculpenme déjenme concentrarme ay 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 lo que les digo entonces este o bueno yamaha montaille sorry yamaha montaille y aquí mismo les va a aparecer en este caso tiene que ser el 2.5 vamos a aplastar el que dice 2.5 esta es la que ustedes tienen que buscar y ya después de eso les va a llevar directo ya cuando ustedes hayan llegado a la página aquí les va a dejar bueno nosotros queremos el 2.5 el más reciente ahora bueno ni tan reciente porque tiene ratito que salió y aquí nos abre directo la página y ya después nosotros nos bajamos hasta abajo y aquí nos aparece este es el archivo que hay que descargar entonces nosotros le vamos a dar aquí donde dice yes aceptar que si aceptamos y ya le decimos que si le ponemos la flechita y le damos descargar y automáticamente como lo pueden ver aquí se está descargando ok ya que está descargado eso cerramos esta ventana bueno lo cierro y ahora lo que voy a hacer voy a conectar este USB voy a conectarlo ok ya está vamos a ver el archivo si se termina de descargar todavía le falta bueno antes no que se descarga siguiente proceso al momento que ustedes conecten ese USB tiene que estar limpio limpio totalmente limpio aquí no sé por qué no me está reconociendo este USB no le he hecho nada pero a ver ahora no no me reconoce el USB algo tiene el USB que no sé estaba bien pero no sé por qué este no me no me está trabajando el USB al parecer hay algún problema pero no sé qué será bueno no importa este conecten su USB su USB tiene que estar totalmente limpio 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 que no tenga ningún folder el único folder que tiene que estar es este déjenme a ver si ya se descargó el archivo orale aquí está ya se descargó ese es el archivo ok bueno lo que vamos a hacer abrirlo abrir bueno en este caso no me deja pero ustedes le van a dar abrir les va a quedar un archivo les va a quedar un archivo creo que ese archivo lo tengo esperenme tanto lo tengo aquí en mi laptop este ahora sí bueno aquí no podemos hacer nada bueno déjenme ver aquí les va a quedar un archivo déjenme ponerlo encima ya que les va a quedar un archivo como bueno yo ya lo descargué en este laptop que tengo aquí ya lo este lo comprimí en un folder y aquí este es el archivo que tengo ahora lo comprimí ya lo di le di comprimir pero en este caso ya no porque le di aquí porque yo lo tengo comprimido este es el archivo que nos va a dejar a la hora que lo comprimamos y al momento solo vamos a necesitar este que está aquí ese solamente esa lo demás es basura entonces yo lo copio le doy este copy copy y ya después este me voy aquí a busco ya que lo haya copiado voy a buscar mi archivo mi pendrive como en este caso nos dimos cuenta que no me está funcionando déjenme conectarlo aquí tal vez aquí si lo reconozca no lo reconoce no sé por qué la cosa imaginémonos que este es el pendrive entonces al momento ese es el pendrive entonces no tiene que haber ningún archivo nada ni un folder nada solo tiene que estar específicamente este este aquí ya lo pegué yo pero no es mi pendrive ahora tiene que estar solamente ese y al momento que esté eso expulsamos el usb y después esto usb lo ponemos atrás y ya después apagamos el montage se apaga y al momento que lo apagamos vamos a aplastar el cursor que está aquí espero y se vea déjenme ver si puedo activar la lucecita la lucecita de de luz no no lo puedo activar déjenme ver no no me deja bueno nosotros vamos a aplastar este que es el cursor este que está aquí y utility no sé si se puede ver aquí 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 utility esta y el cursor lo aplastamos con la mano izquierda y con la mano derecha prendemos el teclado atrás pero primero tenemos que aplastar con la mano izquierda este cursor y utility al mismo tiempo lo aplastamos ya que esté aplastado con ya que lo hayamos aplastado con la mano izquierda prendemos con la mano derecha el teclado y aquí en la pantalla nos va a salir nos va a mostrar cuando verdaderamente se está cargando el archivo cuando se está cargando este que está aquí se va a poner rojito rojito como estilo a estos a estas luces rojas eso significa que se está cargando ya entonces ya cuando viste como que ya el teclado empezó a salir letritas que ya lo está cargando eso significa que ya lo puedes soltar y ya se va a cargar después de que se haya terminado ese proceso no dura mucho este aquí mismo en la pantalla te va a decir del montage que lo apagues y que lo prendas entonces tú lo vas a cuando tú te hayas dado cuenta que diga ahí en la pantalla que el finish se terminó entonces tú lo apagas y lo prendes y ya se te va a activar por defecto como a mí me sale que es en este caso digamos que ya lo hice ya hice todo ese proceso que les acabo de decir entonces yo lo apago y lo prendo y mi montage me va a salir claramente así como se ve claramente como se está viendo aquí así va a aparecer así les va a aparecer pero en este caso pues yo ya lo tengo actualizado yo ya no necesito hacer nada de eso voy a activar uno de mis sonidos que tengo aquí de BuzzFender tiene muy bonito sonido y bueno ya en esta actualización trae mejorando los sonidos y trae más sonidos sonidos pero en este caso son sonidos son samples estos son samples y bueno esto es todo mis hermanos espero y me hayan comprendido y discúlpenme porque no me funcionó el USB no sé que tiene ahorita lo voy a chequear pero ese es el proceso que yo hago y bueno esto es todo y que este que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y ya no hay más que decir y disculpen suscríbanse y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga